Juego contra el River, que es un... El River es un rival difícil y aparte el Clásico la importancia para nosotros también de seguir sumando Fue una semana complicada porque tuvimos algunos jugadores que se resintieron y bueno se están recuperando y bueno, pero yo estoy para nosotros los técnicos tenemos que tratar de ir arreglando los problemas y bueno ya di la lista de concentrados ya di la lista de concentrados y bueno, de ahí, tenemos algunos últimos en toda la línea, así que ahí va a salir el equipo La necesidad de dar una satisfacción a la gente, de ganar de local es imperiosa en este partido, siendo un Clásico que Racing no ha ganado todo el torneo en este estadio, obviamente Sí, por supuesto uno trabaja toda la semana pensando en ganar y más Racing que es un grande, como lo dije el primer día que viene acá y bueno, es una victoria de local Trabajamos bien, los jugadores están bien están con mucha fe, están con ganas y bueno, Racing va a ser... va a tratar de hacer todo para... para que hagan otro punto Reinaldo, recién dijiste que fue una semana difícil por la cantidad de lesionados que está teniendo Racing últimamente digo, entre esos lesionados lo más complicado es que se te va a jebillar quizás, que no tenés un jugador para reemplazarlo con las mismas características y por eso, quizás no lo confirmaste, pero puede aparecer Pelletieri jugando en el equipo nuevamente Mirá... Villeto también, Villeto es otro jugador importante y también se me lesionó en el primer tiempo en Kirchner por suerte, están evolucionando los dos muy bien Corbalán también anda con una... ¿sabe qué pasa? que si no te dicen preguntar al médico, viste pero bueno, están evolucionando bien Villeto y Villata están evolucionando bien y Corbalán también, así que... pero no están ¿cuál es la otra pregunta? Que quizás, reemplazar a Villar sin tener un jugador de las mismas características es más complicado, quizás Viento obviamente es importante, pero está Auche, está Viola tenés jugadores ahí para poner Para mí son todos importantes Villar es un buen nivel es un jugador ustedes saben no voy a discutir yo a Villar pero no está y bueno vamos a ver de lo concentrado que es como árbol equipo todavía no tengo el equipo armado tengo dudas en toda la línea Reinaldo, buen día estamos en vivo para Central Fox ya marcaste que hay dudas en el equipo pero es probable la vuelta de Caiz y de Peletieri al equipo titular por lo menos por lo que has trabajado en la semana eso se le da las lesiones o tiene que ver con que has visto una mejora futbolística de ellos yo digo yo siempre dije que todos los jugadores de Racing estaban en posición estaban en posición o sea que estaban todos trabajando muy bien incluso el jugador que no está en los sectores está trabajando muy bien y todos tienen posibilidad de jugar bueno hoy si van a meterse el equipo no lo tengo han trabajado todos y bueno el domingo decidiré por los 11 tú no imaginabas que dinero por convertir el gol y porque es el único 9 que Racing tiene como referencia además de que no ha convertido en condiciones de local o solamente un gol en contra tiene por el torneo local y va a ser titular ¿lo ves con chances? más allá de estas dudas que tenés es un chico con muchas condiciones y es un jugador que hay que llevarlo hay que llevarlo a poco pero está bien está bien va a ser un jugador muy interesante para Racing tanto él como el otro chico que concentré que es Guillermo Auche otro chico que juega muy bien que también va a estar concentrado Camarones y todavía no está le falta lo ves está trabajando bien está trabajando bien esperemos que 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 o sea cuando se ponga bien va a tener la posibilidad que mantiene todo Renato acá estamos en vivo por Sport Center ¿cómo ves el clima? en el plantel ¿cómo ves el semblante? también en la gente desde que ha llegado ¿ha cambiado un poco por ahí el clima que encontraste cuando llegaste? yo encuentro el clima bien está bien los jugadores están con mucha predisposición para el trabajo trabajan bien trabajan con muchas ganas el plantel sabe lo que estamos buscando que estamos buscando un Racing que sea sólido que sea compacto que sea un equipo corto que impone toda la cosa que pueda fútbol y bueno todo eso estamos buscando el clima está muy bien y bueno pero tenemos que seguir sumando y tenemos que seguir consolidando todo lo que estamos trabajando tenemos que seguir consolidando y trabajando y mejorándolo hay que mejorarlo día a día estamos ya casi en final del campeonato pero tenemos que mejorarlo mostaza buen día buen día el otro día el otro día confiaste en Juan Dineno otro de los chicos que apareció se estrenó con un gol pensábamos quizá en el inicio de la semana que iba a tener chances de ser el reemplazante de Vieto finalmente quizá por lo que probaste tenga otra vez la oportunidad Auche por qué por ahí confiás en Auche por el hecho de la velocidad River tiene centrales por ahí que no son tan rápidos no está de equipo todavía no sabés si jugás de Dineno o Auche quién dijo que no jugás de Dineno no, no, de acuerdo a lo que probaste especulamos vos viste cómo es esto y con tranquilidad ustedes Auche no lo nombraron exacto y qué jugó nos sorprendiste no había probado con Auche ¿y qué jugó? nos sorprendiste con Auche ¿puede haber alguna sorpresa? por ahí probé por ahí probé que ustedes se dieron estaba no probó esta semana no disputan no disputan no disputan no disputan no disputan ¿puede haber algún espacio para la sorpresa? tengo dudas tengo dudas en toda la línea ¿cómo estás? estamos en vivo para Radio Cooperativa te quiero preguntar por River ¿qué esperás de River? ¿un equipo que va a salir a ser protagonista o un equipo que va a esperar a ver qué es lo que hace Racing? no, River siempre es un equipo protagonista yo hablamos con River pero es un equipo protagonista un equipo que sale, juega tanto local como militante te sale a buscar no tengo ninguna duda Montaza River tiene un delantero de una gran jerarquía como es Teo Gutiérrez que no está pasando un buen momento igual pero es un jugador notable ¿cómo se lo marca? ¿qué te preocupa de él? ¿cómo se lo controla? ¿si tiene una buena noche? yo no voy a descubrir a Teo Gutiérrez yo no voy a descubrir a Teo Gutiérrez Teo Gutiérrez fue un jugador muy importante acá en Racing y bueno, no lo voy a descubrir yo es un gran jugador River tiene un plantel de jerarquía ha gastado un montón de plata o sea, es un plantel de grandes jugadores pero bueno, nosotros estamos bien, estamos con ganas, hemos trabajado bien y bueno, llegamos muy bien al Clásico porque estamos muy bien con los problemitas que tuvimos en la semana pero bueno, los técnicos estamos para arreglar esos problemas ¿vos estás teniendo en cuenta que no han ganado en condición de local? ¿cree que no hay que hacerle caso a lo que hay alrededor? me refiero a la gente de Racing que presiona y mucho ¿habló con sus jugadores con respecto a esto? ¿el hecho de tratar de aislarse para no entrar en el apuro, en el nerviosismo? y bueno, siempre se habla de eso a veces, depende de veces el resultado te puede llevar al apuro al apuro de jugar apurado pero bueno se habla, pero a veces pensar trabajo que jueguen mucho tiempo juntos para solucionar el problema ese que vos estás diciendo pensar jugar mucho tiempo juntos y que se verán mucho los jóvenes para no jugar al ritmo de la gente y le quiero hacer la última le quiero preguntar por Mario Regueiro sé que es un tema especial que está primero la persona que es jugador que le ha tenido un problema particular ¿cómo lo ve usted? con respecto al futuro de él es un jugador que va a tener en cuenta ha hablado con los dirigentes al respecto es un problema que lo están manejando yo te voy a ser honesto lo están manejando los dirigentes y es un problema privado que yo no me quiero meter, ¿viste? por ahora es un problema que está manejando el dirigente por ahora con el jugador y el representante no sé cómo es ¿cómo es? conmigo trabaja hace una semana que estaba trabajando conmigo pero después un problema privado entre el dirigente y el jugador no 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 no